Los que plantaban cara, ahora se rajan, los que no se rajan, ya está de baja, estilo caja, de vino, sino, te esconde chico, aquí no, hay sitio suficiente para conectar más micros, cuidado amigo, con mis guanilas, vigila bien tus filas, si tus adidas, pisan mis zonas, sacudidas de mi bomba, solo te dan viajes de ida, la vida, te la buscabas, hace un momento, tu vida, es lo que buscas, este momento, la tengo junto, a la respuesta del porquera y todos esos nuevos raperillos, frescos, cuando vine con la bomba se quedaron congelados, he traído y jamás fliparon con mis atentados, dicen soy un terrorista porque tengo acojonados, mutilados, soy el suelo sobre el que pisas, grita, la bomba, tienes la bomba, yo soy la bomba, la bomba.